Julián, sabemos que el equipo es bastante joven, los que le dirigen también son un cacho joven y con mucho talento, y eso es bueno, saber que la juventud está por encima, y ¿cómo te sientes estar en esa posición desde ese punto de vista? No, claro, una posición soñada, yo siempre quise estar en este, no como Jarendo, ya lo he estado en otras ocasiones, sino como parte convocatoria de la franquicia y llevando los rumos de la misma, junto a estas personas que han confiado, de mi parte, para este proyecto, como tú bien dices, un equipo joven, que va de menos a más y que sigue batallando. ¿Qué se había hecho? Maciel Presidente Antonio Mil, nunca había salido Santo Domingo, y elegir a la franquicia de Puerto Plata porque algo bien que estamos haciendo. Estoy seguro que eso, hay que agradecer solo a la fanaticada, porque siempre he dicho, Puerto Plata tiene una fanaticada muy agrícola, y prueba de, pues mira, mira cómo estamos ya, todavía no hemos empezado, y como decía Julián, es una ciudad que respira a baloncesto, y todo este tipo de actividades, Puerto Plata siempre la apoya, o sea que nosotros nos sentimos muy honrados, y agradecemos la confianza de la liga, de utilizar nuestras sedes para el gober. ¿Qué es el gober de Puerto Plata? Quiero felicitar al equipo de marineros, a Julián, a Hugo, al ejecutivo, el equipo, por el acercar el montaje de este evento, que Puerto Plata me dieron donde sentamos. Gracias, yo quiero darle gracias a Pedro, y a toda la militancia de la asociación de comunidades de la cultura de Puerto Plata, hoy vivo en la red de ese cumpleo, Miguel Mori, licitaciones para el equipo de la presidencia de la misma, necesitamos, creo que hemos querido un buen feedback, un buen apoyo, de la crónica de la cultura de la cultura de Puerto Plata, y no para menos. Yo entiendo que marineros es parte del deporte furtoplateño y la crónica de la comunidad furtoplateña, que yo siempre he dicho que es de las mejores del país, le lea la donación para la casa. Junior Madrid, Junior Madrid. Felicito a ellos, porque la calle siempre ha sido de la provincia que estaba en el torneo, pero aquí, como excepción de la ciudad, yo creo que la cara de ustedes, por supuesto, la de la casa, también la de la ciudad que va a tener, pero habla el nombre de Marocetos, no solamente, de la ciudad, pero no Marocetos, que se dictaba que esta partida se convirtiera, que se llegaba a un momento bueno, y a pesar del primer 20 puntos, el próximo proceso que tienen en la escuela, el equipo, o sea, estamos claros que ustedes no se están viviendo, que ustedes no están quedando, o sea, aquí, porque ya cumplieron, y eso va aprendiendo la responsabilidad que tienen los propietarios. Felicidades. No, gracias, y agradeciendo y sumando tu comentario, es que en la fanaticada de Puerto Plata no se merecen los propietarios, estamos claros en eso. Ellos merecen que nosotros demos a los últimos que podamos tener para lograr nuestro objetivo. Y desde un principio, esto, en un momento se pensó que iba a ser un proyecto, pero después nos dimos cuenta que teníamos todas las cualidades para poder competir. Entonces, es un proyecto, es una realidad. Y los marineros de Puerto Plata, vuelvo y digo, el deporte, se gana, se pierde, esa es la ley de la vida. Ahora, si nos toca perder, lo vamos a hacer con dignidad. Rafael Feli, productor general de Grandes de los Deportes. Y de lo que hable. Y de lo que hable. Está ficando bien. ¿Cuál es la expectativa en torno a esta actividad, que es la primera en el día de hoy, en el juego de estrellas de Puerto Plata? La expectativa es que todo el mundo venga y disfrute. Todo el mundo venga y disfrute. Y que la liga, haciendo esta prueba de mover el juego de estrellas para fuera de Santo Domingo, entienda que se puede hacer en otro lugar. Ojalá y el año que viene, le toque a otra franquicia y reciban el mismo esfuerzo. ¡Gracias!